EasyLine EasyLine ofrece periféricos de punto de venta de alta calidad a precios competitivos, los cuales están segmentados en cuatro categorías. Línea compuesta por cuatro modelos, cuyo principal valor es no tener a la vista tornillos, por lo que su estructura hace lucir el punto de venta. Cajón metálico para dinero, modelo CD100M, cuenta con cinco comportamientos para billetes y siete para monedas. El modelo G5100 cuenta con cuatro comportamientos para billetes y ocho para monedas. Y el modelo MPA EPS1 cuenta con cinco comportamientos para billetes y ocho para monedas. Cualquiera de los tres modelos tiene tres formas de apertura, manual, mecánica o eléctrica. Línea integrada por seis modelos, dentro de lectores de código de barras láser, omnidireccionales y con tecnologías SD, de largo alcance y tipo rastrillo, y hasta un lector de banda magnética especializada en mercados, como comercios, restaurantes, bancos, entre otros. Lector omnidireccional para código de barras con tecnología láser, modelo OS7100. Es un lector que cuenta con 20 líneas de lectura, una velocidad máxima de 220 milímetros y un rango de velocidad de 1.350 escaneos por segundo. Cuenta con puerto USB y viene con base incluida. Lector de banda magnética, modelo C202D. Es un lector ergonómico con lectura de tres tracks y puerto USB. Categoría, cuya principal característica es la tecnología Touchscreen ELO. Monitor Touchscreen, modelo EC1500. Es un monitor con una pantalla de 15 pulgadas, tecnología ELO. Cuenta con puerto USB y salida de video VGA. Y una resolución en pantalla de 1024 x 768 píxeles. En la categoría Mini Printers, cuenta con impresoras térmicas de tickets y matriz de punto. Mini Printer, modelo 5894. Impresora especial para tickets. Rollo de 58 milímetros de ancho. Interfaces USB, paralela y Ethernet. Emula a Epson y Samsung. Mini Printer de matriz, modelo PM520. Cuenta con una impresión de 4.7 líneas por segundo. Rollo de 58 milímetros. Y puertos paralelo y USB. Impresora de matriz de punto, modelo EC300 Plus. Es una impresora con un cabezal de 9 agujas. Emula el modelo LX300 de Epson. Cuenta con una velocidad de 300 caracteres por segundo. Y con puertos USB, paralelo y serial en el mismo equipo. Por otra parte, las impresoras térmicas de etiquetas y código de barras ofrecen variedad en el tamaño del papel, así como en las opciones de sus interfaces. Mini Printer térmica directa y transferencia térmica para código de barras, modelo Q8 Plus. Cuenta con una resolución de 203 dpi. Una velocidad máxima de 127 milímetros por segundo. El ancho de la etiqueta va desde los 25 milímetros hasta los 127. Cuenta con interfaces USB y serial.